Las fuertes lluvias que se han registrado esta tarde, el sistema de transporte colectivo Metro reporta avance lento en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, prácticamente en todas. Además, usuarios compartieron estas imágenes, pues lloviendo, lloviendo adentro de las instalaciones del Metro, estaciones como Iztacalco de la línea 8, Ciudad Deportiva de la línea 9. Aquí, entonces, es un cobertor para los atentos. Aquí, 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 aquí. El Metro de la Ciudad de México.